hola hola bienvenidos a mi canal esta vez les tengo un videíto donde voy a estar paso a paso realizando lo que sería la técnica de baby boomer aquí voy a comenzar a voy a retirar lo que sería esta uñita del dedo índice voy a estar retirando la con esta fresa o esta broca como ustedes la conozcan es una punta carbide lo voy a hacer a velocidad media alta porque lo que yo tengo es un poligel entonces esto se desvanece súper rapidito es muy fácil de retirarlo vean voy a quitar primero la capa de color voy a quitar todo 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 lo que sería esa capa de color para luego venir a eliminar todo lo que sería la punta y luego vamos a ir retirando poco a poco lo que sería este poligel vamos a hacerlo con mucho cuidado como les digo el poligel es muy pero muy suave así que es muy fácil de retirarlo con este tipo de puntas porque les cuento que la única forma de retirar lo que es poligel o todo lo que sea gel hasta el momento que yo sepa sólo se retira con lima o con drill todavía no hay un removedor que nos ayude con este tipo de materiales pero entonces tenemos que hacerlo con lo que sería este drill las que no lo tengan pues entonces si van a batallar un poco con la lima yo lo voy a desvanecer todo vean con mucho cuidado vamos bajando a medida de que vamos bajando el acrílico vamos el gel perdón vamos a ir bajando la velocidad bien porque ya estamos llegando casi casi a la uña natural una vez que ya yo hice mi limado vean ya yo retiré todo lo que es el poligel voy ahora a cortar mi uña natural voy a quitar un poquito que aquí todavía queda un poco de poligel vamos a quitar todo el exceso que no queda absolutamente nada nada a velocidad baja vamos a hacerlo con mucho cuidadito para no lastimar nuestra uña natural si vamos a quitar todo 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 lo que sea el exceso vamos a limpiar con un bledo el exceso de polvo y ahora me voy a venir con este tipo de fresas diamantes para limar lo que sería la zona de la cutícula para así asegurarme que mi zona de cutícula va a estar libre de lo que sería célula muerta bien aquí ya yo la tengo lista vamos a eliminar exceso de polvo vamos a limpiar también lo que sería el exceso de cutícula y ahora sí me vengo con lo que sería mi forma para escultura la voy a desprender voy a dar curvatura se y la voy a llevar a mi dedo la voy a colocar muy bien que quede totalmente recta y vamos a presionar las pestañas inferiores que queden totalmente rectas y juntas para que así nos aseguramos de que nuestra uña no va a quedar chueca vamos a acomodar nuestro molde vamos a presionarlo para que no se mueva y bueno aquí ya yo coloque lo que serían los preparadores que sería el nail pre y lo que sería el bon ahora voy a tomar una perlita acrílico guay y vamos a colocarla en el borde libre aquí yo estoy viendo cómo acomodarme chicas para no desenfocar perdónenme pero estoy trabajando en mi manita y tengo mi cámara aquí arribita ustedes no lo logran ver pero es un poquito incómodo pero bueno yo estoy haciendo lo posible para que ustedes puedan ver lo más cerca posible entonces colocamos nuestro nuestra perlita acrílico guay en el borde libre la difuminamos vean hacia la zona de cutícula y luego con el cuerpo del pincel vamos a bajar el acrílico hasta donde nosotros deseemos el largo bien vamos a dar golpecito vamos a ir dando presión suavemente hasta obtener el largo deseado con los laterales del pincel vamos a acomodar laterales y punta de lo que sería la uña observen esto tiene que quedar delgadito chicas esto no tiene que quedar grueso vean como ya va la uña tenemos que en determinado tiempo girar nuestro dedito para ver cómo va la estructura ahora me vengo con un acrílico cover este acrílico cover tiene destello lo colocó cerca de la zona de cutícula a 45 grados mi pincel con la punta afuera de la perla inclino mi dedo hacia la mesa para que por gravedad el acrílico baje y no se suba la zona de cutícula voy a difuminar luego hacia la punta para crear ese efecto baby boomer entre estos dos colores suavemente vean como ya quedó ahora voy a colocar otra perlita un poco más cerca de la zona de cutícula voy a difuminar a 45 grados con la punta fuera de la perla con mucho cuidado la llevo desde un lado hacia el otro y luego lo voy a barrer hacia el área de punta el grosor ya lo saben es de una tarjeta de débito o de crédito vamos a difuminar lo hacia el área de punta y luego vamos a colocar el color clear para encapsular el difuminado para que el momento de que nosotros vamos a limar no nos llevemos este lindo difuminado y vea yo sé que esta técnica es para algunas es súper difícil no es tan fácil pero créanme que con la práctica pues van a lograr es dominar esta técnica bien aquí ya yo tengo mi uñita voy a colocar un lo que es una perlita más de mi acrílico clear para darle el grosor adecuado y lo voy a barrer hacia punta limpiando zona de cutícula si tocamos piel vamos a limpiar para después no tener ningún tipo de problemas vamos aquí a otra vez a limpiar y vean como nuestro pincel está totalmente limpiecito ahora vamos a dejar secar nuestra uña para poder marcar lo que sería la curvatura se bien con nuestros deditos vamos a ir presionando vean cómo se ve chicloso cuando ustedes toquen en la uña y ya no ya no se les peguen ya no sientan chicloso ese es el momento indicado para marcar curvatura se ustedes tocan el acrílico o tocan la uña en la superficie superior y van a sentir que el acrílico está un poco caliente eso indica que ya podemos colocar nuestra pinza es porque el acrílico está en su segunda fase está curando una vez que ya esto está listo vean yo retiro mi molde y bueno aquí ya yo limé mi uña vean como queda de espectacular queda muy pero muy bonita no es difícil mis amores simplemente es cuestión de práctica en la práctica pues ustedes van a ir desarrollando habilidades y van por supuesto a perfeccionar su técnica una vez que ya yo limé ahora paso una gasita con algodón perdón una gasita con alcohol perdón o deshidratador y vamos a colocar lo que sería el top coat o el finish gel así que esto ha sido todo mis amores esperando que les haya gustado que me den manita arriba si les gustó este videíto cortito y nos estamos escuchando en un próximo vídeo bye y